La Universidad Cooperativa de Colombia ofrece a ustedes el programa de medicina interna, un programa con alta relevancia tanto clínica como epidemiológica y con una gran interacción con todas las áreas clínicas y quirúrgicas de nuestro medio. Ofrece un programa que estará capacitando y haciendo competente a nuestro estudiante tanto en el diagnóstico, el tratamiento, prevención, producción y rehabilitación del adulto y el adulto mayor. El programa de medicina interna se desarrollará bajo la modalidad presencial y de educación exclusiva. Ellos tendrán todas sus competencias desarrolladas en el centro de simulación, en los laboratorios de nuestra institución, en las diferentes instituciones con quienes tenemos convenio y en los laboratorios de investigación, donde contarán con alta tecnología que les permitirá desarrollar todas sus competencias. El o la especialista de medicina interna será competente para trabajar en los diferentes niveles de atención, primero, segundo y tercer nivel, tanto en las unidades de cuidado intensivo como en la consulta ambulatoria del lugar donde decide elaborar. El programa de medicina interna podrá tener todas las competencias para poder enfrentar al paciente adulto y adulto mayor en los diferentes aspectos clínicos que esta especialidad le brindará en competencias. Adicionadas competencias clínicas que va a adquirir a través de todo su plan de estudio, también contará con herramientas para la gestión del riesgo, la educación para la salud y, como no, el desarrollo de la investigación del más alto nivel. El programa de medicina interna se desarrollará en las diferentes instituciones con quienes tenemos convenios. El Hospital Departamental de Nariño, la Fundación Hospital San Pedro y también contaremos con el apoyo del Hospital Federico Lleras de Ibagué. De igual forma, nuestros estudiantes contarán con la posibilidad de viajar a través del mundo con todos los convenios que tenemos a nivel nacional e internacional. Estudia con nosotros medicina interna para que adquieras competencias resolutivas en la atención de la salud del adulto y del adulto mayor. Adquieras competencias de pensamiento estratégico frente a la gestión del riesgo. De igual forma, tengas competencias académicas frente a la pedagogía, la didáctica y la evaluación en la capacitación de talento en salud. Contamos con diferentes escenarios, con un centro de simulación de la más alta tecnología y convenios tanto nacionales o internacionales que nos aseguran tu formación. Estudia con nosotros.